En el Día Naranja, la Secretaría de Cultura a través de su unidad de género realizó la conferencia Nueva Masculinidades y Paternidades Positivas, Educar en contra de la violencia hacia las mujeres y niñas. El color naranja se asocia con la paz mundial, es decir, lo opuesto a la violencia, es por ello que se ha tomado como emblema de la lucha contra la violencia hacia las niñas y mujeres. La conferencia estuvo a cargo del capacitador Enrique Solano López, quien en su intervención manifestó que para poder tener una mejor calidad de vida, se debe contribuir para que esta sociedad sea más justa y más igualitaria. Porque el tema de género se ha trabajado desde hace mucho tiempo, pero enfocado únicamente a la cuestión de atención a prevención de violencia en las mujeres. Y el trabajo de Nueva Masculinidades es muy poco en el Estado, en Acapulco y en general en todo el país. Y esto nos muestra que todas y todos tenemos enraizado un concepto que es el estereotipo de género. Al evento realizado en el Auditorio Juan García Jiménez del Centro Cultural Acapulco acudieron funcionarios del gobierno municipal y estatal, así como público en general. Solano López dijo que una de las bases de la educación para la no violencia son el respeto y el amor hacia las decisiones de las hijas e hijos. Destacó que si bien hombres y mujeres pueden ser diferentes biológicamente ante la ley son iguales y se debe seguir pugnando por la igualdad en todos los ámbitos. Y creo firmemente que la equidad de género no lo es todo en la vida, para ser felices o para ser mejores. Creo que no lo es todo, pero sería nada si no empezamos a tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Muy sencillo. Cuando venimos a la tierra, cuando nacemos, inmediatamente nos encapsula la sociedad. No hablamos de una culpabilidad. La sociedad ya está construida, eso no es culpa nuestra. Lo que sí es responsabilidad de todas y de todos nosotros es lo que podamos hacer o contribuir para que esta sociedad sea más justa, más equilibrada y más igualitaria. El Día Naranja es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas y de diversos grupos feministas para visibilizar y combatir la violencia contra las mujeres y las niñas en el mundo. Los días 25 de cada mes, las personas que forman parte de esta iniciativa visten una prenda color naranja con el objetivo de generar conciencia sobre la situación de violencia en la que viven millones de mujeres. El día 25 de cada mes, la organización, la entidad para las mujeres, para su avance y desarrollo, ONU Mujeres, que es el organismo dependiente de ONU, ha manifestado que todos los gobiernos del mundo y desde el sector público y privado deberíamos pronunciarnos a favor de la equidad, a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Noticieros Televisa, Olivia Arredondo. Noticieros Televisa, Olivia Arredondo.